Todos los incrementos que se han venido sucediendo durante el transcurso del año 2018 se ha hecho de que se tomen bastantes, digamos, consideraciones y lógicamente esto bajó en la producción. Nosotros tenemos una de las firmas más importantes de la provincia que es Dulce Botito que este año, a fines de año, trabajó muy reducido y en lo que va del año lo mismo. Digamos, porque lógicamente todo lo que la empresa consume no se condice, digamos, con los precios que salen al mercado y hay una desventaja al estar, digamos, muy alejado de los centros comerciales donde se venden los productos de Dulce Botito, el costo del transporte, el costo del transporte de lo que es los envases y todo lo demás. Y bueno, y más aún cuando tenemos, digamos, una persecución, digamos, yo lo digo, persecución porque es constante lo que hace la AFIP, lo que hacen rentas con estas empresas que le están atosigando con auditorías periódicas, hace de que la empresa se vea un poco, digamos, perjudicada cuando tenemos un desfasaje totalmente incierto en lo que hace a lo que es los salarios. Nosotros, a Dios gracias, dentro del sector de la alimentación, hemos cerrado en el año 2018 en un 38,6%, esto y una suma fija no remunerativa, pero lógicamente no alcanza a la inflación que tuvimos que soportar todos los argentinos. Gracias. 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 Gracias.